Pues así es, Barack Obama vuelve a hacer noticias, está de frente haciendo campaña para esas legislativas por su partido, por los demócratas. Saludamos a nuestro invitado para hablar acerca de este tema, se trata de Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Mauricio, buenas noches y como siempre, bienvenido. Gracias, Paula, buenas noches. Bueno, hablemos de esto que está haciendo Barack Obama, que ha llamado mucho la atención y ya los televidentes van a empezar a entender por qué no es normal que él esté haciendo eso. ¿Estamos ante el nacimiento de unas nuevas maneras políticas en las que los expresidentes de los Estados Unidos ya no se van a quedar callados ante lo que hace o dice su sucesor? Pues es muy prematuro para decirlo, lo que yo creo que se puede afirmar sin duda es que la política en Estados Unidos, por lo menos durante el mandato de Trump, va a cambiar. Y va a cambiar porque, digamos, se han roto muchas tradiciones, por ejemplo, el hecho de que una persona tan lejana al partido republicano terminara adquiriendo esa nominación. Y ahora tenemos una novedad mayor y es que un expresidente que normalmente estaba acostumbrado a ejercer un rol alejado de la política, de serenidad, aparecían solamente en momentos, digamos, de mayor consternación nacional, pues participaron en una coyuntura electoral. Esto obviamente es algo nuevo, pero también hay que entender que estamos en el contexto de Trump. Y digamos que se justifican y es más esperable que aparezcan este tipo de cosas extraordinarias, salidas un poco del contexto norteamericano. ¿De dónde viene, Mauricio? ¿Y por qué ese respeto tácito a esa cultura de que los expresidentes terminan en su periodo presidencial y no vuelven a hablar de absolutamente nada que tenga que ver con lo que está haciendo el nuevo mandatario? Yo creo que en Estados Unidos hay una cultura política que separa los asuntos de Estado, digamos, que le competen a toda la institucionalidad de aquellos asuntos de gobierno. Entonces, esto, por ejemplo, se refleja en que hayan ciertos consensos en materia, por ejemplo, de política exterior. Entonces, Estados Unidos tiene como una especie de mínimos de temas intocables que es muy raro que un presidente, digamos, como que altere. Y en ese respeto de lo público, de lo estatal, que se diferencia del gobierno, normalmente los expresidentes lo que hacen es retirarse y solamente aparecen cuando, insisto, se les llama por una coyuntura muy particular. Una guerra exterior, un momento, digamos, muy sensible como el del 11 de septiembre. Pero en términos generales, para coyunturas electorales es muy raro que aparezcan públicamente. Se refirió Barack Obama en este periplo que ha empezado hablando acerca de las cosas de frente que no le parecen de Donald Trump y del manejo que está dando el país, de un tema que me parece que es no menor. Él dice que Donald Trump está capitalizando esos odios enraizados en la sociedad norteamericana. ¿Consecuencias, Mauricio, de que esto se haga, de que esos sentimientos se despierten en las sociedades? Pues es muy grave, digamos, por una razón estructural, porque Estados Unidos tiene una historia, digamos, de odios raciales que no se quiere revivir y que fue, digamos, muy lamentable desde el punto de vista del saldo humanitario. La guerra civil se originó en eso, las tensiones de la década de los 50 y 60 se originaron en eso y una coyuntura y el mundo, digamos, se está atravesando por un momento de xenofobia, de rechazo a los extranjeros, de nuevos nacionalismos. Y Estados Unidos, hay que recordarlo, Estados Unidos es un referente de multiculturalidad, Estados Unidos es un referente de un país hecho, digamos, a partir de migrantes. Entonces, digamos, es muy peligroso que un país que es referente en el mundo, digamos, de una democracia multinacional, pues, esté bajo el liderazgo de alguien que tiene un discurso claramente xenófobo y racista, como en el caso de Donald Trump. Con esto que está haciendo Barack Obama, ¿podrá seducir a esos votantes republicanos para que voten diferente en estas elecciones de noviembre? ¿O esto puede producir el efecto contrario y es que haya un apoyo incondicional a todos los legisladores que tienen que ver con el partido del presidente? Porque una de las más recientes encuestas de Gallup, por ejemplo, dice que el 85% de los republicanos apoyan la gestión de Donald Trump. Pues, yo creo que hay dos segmentos de gente que, sin duda alguna, va a votar o su voto se va a ver influenciado por lo que está haciendo Barack Obama. Gente del Partido Demócrata, digamos, que había tomado distancia frente a la política, se va a activar. E independientes, digamos, gente que normalmente en ese tipo de elecciones, digamos, no tiende a participar, es muy probable que se motive. Y en el caso del Partido Republicano, yo creo que hay mucha decepción respecto a Trump, le ha hecho mucho daño a la imagen de ese partido y hay que esperar porque pueden surgir como nuevas disidencias. Y por último, empieza ya Donald Trump este recorrido por diferentes estados buscando ese voto demócrata para que ganen la mayoría, tanto en Senado como en Cámara. No sé si estoy hilando muy delgado, pero esto tendrá que ver con un deseo de lograr mayorías para poder impulsar un impeachment en contra de Donald Trump. Creo que sí la era un poco fino. Yo lo que creo es que los demócratas quieren recuperar el control de ambas cámaras, lo perdieron y les ha salido muy costoso, el control de las cámaras le permite hacerle contrapeso a Donald Trump. Yo creo que todavía el juicio político es prematuro para decirlo, hay que ver cómo prosperan las acusaciones de infiltración por parte de Rusia, pero lo que sí creo es que es muy importante, es esencial para los demócratas recuperar el control del Congreso. Bueno, pero se calientan desde ya esas elecciones legislativas de los Estados Unidos, unas elecciones que siempre son interesantes y que de seguro vamos a seguir hablando de ellas. Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.